Muchas veces la vida va tan rápido o las personas llevan tanta prisa que se les ha olvidado lo básico, conocer a sus respectivas familias, conocer su entorno, conocer las raíces, ¿no? Sumamente importante, ¿o no es cierto, Alberto? Así es, Rocío, somos una consecuencia de nuestro núcleo familiar. Hay que recordar que es nuestra principal red de apoyo y esto lo quiero destacar porque ustedes como familia, eso tienen que ser una red de apoyo, no un lugar en donde estén para destruirse, sino todo lo contrario. ¿Escuchaste, Diana? Red de apoyo, aparte son las únicas hermanas, ¿no? Estoy pidiendo que, por favor, mi hermana Maribel, dé la oportunidad a Diego y a Estela que él le demuestre que es un caballero. Está muy enojado. ¿Cómo que se lo puede demostrar? ¿Se puede demostrar? ¿Por qué te da regalos? Pues no sé, a lo mejor llegando por su hija. No con regalitos, ¿eh? No, 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 bueno. Pues es que ella saca ventaja. Porque yo nunca te dan regalitos. Sí, sí me los da, pero bueno, yo... ¿Y por qué no le dices entonces? A ver, me los da porque yo no se los pido. Él me dice, puedes acompañarlos, pero cine, a un lado, y ella me... No, 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 a mí me nace a hacer algo. O sea, no me da unos regalazos. Esa es su frustración. A ver, ¿cómo podemos darle el beneficio de la duda a Diego? como puedes más bien que se te ocurre se me ocurre que esté la termina en la universidad ok que no deje sus estudios mi mamá no tiene esa actitud que estás tomando ahorita créeme que las cosas fueran diferentes pero no eres así mamá no es agresiva se me va a los golpes a él lo insulta le dice de grosería otra vez al mismo tiempo todos oye estás estudiando comunicación y no te sabes comunicar para empezar es que tienes que poder con todos es imposible con ella es la regla básica ahora ya ya se cachetearon si ella es la forma de educar la mano a su hija que me puedo esperar yo pero bueno a ver por favor también a ver estela cómo quieres que se resuelva esta situación tu mamá ya dijo la condición es que tú prometas que vas a estudiar que vas a terminar tu carrera y obviamente en mi carrera quieres terminar tu carrera yo no menosprecio el trabajo que ha hecho mi madre y me siento orgullosa porque gracias a eso estoy donde estoy pero yo no quiero terminar igual yo quiero superarme y no por eso digo que sea malo pero tengo ganas y hambre de superación porque quieres tomarte un tiempo para dejar los estudios porque tú me estás orillando a esto claro que me estás queriendo llevar a tlaxcala tú crees que allá de repente ya llego y ya tengo universidad y ya o sea o sea ya entendí por dónde va la cosa o sea si tú la mamá la amenazó es que te llevo a tlaxcala y la diálen no entonces yo me voy a tomar un tiempo y quién sabe qué o sea hacer al calor del enojo si yo tomaron decisión tengo que ser muy consciente que si mi mamá se va a tlaxcala yo tengo que dejar la escuela porque tengo también que trabajar que no se va a ir necesidad a que va a tlaxcala a ver estela estela te puede amenazar con que va a venir el lobo no hay lobos ahorita en la ciudad bueno no sé puede que verdad el lobo es maribel de dos o de cuatro no te pregunto no deja ser a tu hija pues no se comporta que tú ya dijiste que si vas a terminar la carrera tu mamá dice que es en la condición que pone entonces podríamos llegar a un acuerdo en que te permitas conocer a diego déjame ir a un consejo buen punto me gusta tu forma de me gusta eso me gustó mucho qué tal qué posibilidad hay de una cenita yo no me niego no me cierro pero sencillamente mi papá casi no está conmigo se la pasa no sé si fuera del país mi mamá siempre también está trabajando ella trabaja pero tiene que conocerse no las suegras las consuegras o sea yo no le yo no le veo el caso si la señora va a seguir en su posición no pero yo sí lo he hecho si ustedes van a seguir la relación yo sí yo creo que sí yo creo que sí vale la pena que se compone que sé que sé yo casi no convivo con mi padre y con tu madre si convivimos pero es como si no estuviéramos si sigues en esa posición porque no entienden porque no entienden la relación que yo tengo ahí tienes una muy buena a tu favor pero pues me van a dejar bien parado deja estás hablando de dinero pues sí rocío no lo es todo en la vida y se te puede lo he dicho un minuto a otro déjame ir a una recomendación y regreso para saber cómo le vamos a hacer